La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, Dolores Padierna, aseguró que México está ante la posibilidad de corregir lo que se hizo mal en 1993 con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, con la renegociación en puerta. A mí lo que realmente me anima, me anima muchísimo a este tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio son los salarios, el empleo y los migrantes, porque son tres temas que cuando se formalizó el Tratado de Libre Comercio, el Telecán en 1993, desde 1990 México tenía ya platicado y formalizado un tratado de libre circulación de mano de obra y el libre tránsito de… toda la regla laboral está escrita en un tratado que cuando se firma el Telecán se pone como un anexo, se llama Asuntos Laborales, pero desde 1990 con las leyes que teníamos antes es un documento muy valioso que lo han ocultado en todos estos 23 años. Ahora en la renegociación nos podemos traer ese acuerdo firmado por México, Canadá y Estados Unidos que mejora las condiciones laborales de todos los trabajadores de los tres países. Dolores Padierna respaldó la postura del secretario de Economía, Hildelfonso Guajardo, en el sentido de que se deben buscar mercados alternos para la importación de alimentos y de productos de la canasta básica, todo ello al margen de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio o ante una eventual ruptura del acuerdo. ¿Qué puede pasar? En primer lugar que nuestras mercancías que produce México, nuestro petróleo, nuestros alimentos, nuestro todo, tenemos una lista inmensa de países, empezando por China, por Japón, por América Latina, que quieren comprarnos nuestros alimentos. Así que esta exportación a Estados Unidos se coloca al día siguiente en los países que nos han tocado la puerta a lo largo de dos décadas y que no le abrimos la puerta a ningún otro país. Si estamos importando gasolina, estamos importando muchos productos de Estados Unidos, ¿qué debemos hacer? Pues el multilateralismo, buscar en otros países lo que Estados Unidos ya no nos dé. Con información e imágenes de Luis Carlos Rodríguez, Notimex.